Ya estamos listos para continuar con el último bloque de nuestro programa y con un anticipo porque se viene una nueva edición de Expo Gold Fashion, la exposición que convoca en nuestra ciudad a los principales referentes de la moda femenina del país y durante todo un día vamos a recibir comerciantes de todo el país para visitar nuestra expo y vivir en primera persona las principales colecciones otoño-invierno 2023, lo que va a vestir a las mejores vidreras del país lo van a ver primero en Rosario en Expo Gold Fashion, la invitación es para el domingo 19 de marzo en el Hotel Plaza Real de Rosario, desde las 10 de la mañana va a estar abierta la exposición, a las 16 horas vamos a tener los desfiles, un evento exclusivo para comerciantes, más información a través del Instagram, buscanos como Expo Gold Fashion. Ahora continuamos con el último recomendado de la tarde, ya está lista, la amorosa, rimbombante, Estela Batallés. La amorosa, amorosa, quedaste así como muy bien. Amorosos, traigo la propuesta esta tarde de Il Pórtico de Argento, Patricia y Alicia nos prepararon este conjunto, hay toda una discusión detrás de cámara, les quiero contar. ¿De qué color es mi remera? Mi remera escote en B, mangas cortas, muy canchera, de un género muy liviano, es finito, ideal para estos días de calor, pero ¿de qué color es? ¿Es salmón? ¿Es melón? ¿Es durazno? No sabemos, no nos pusimos de acuerdo, para mí es salmón, pero bueno, hay otras opciones y mociones detrás de cámara. Lo que es cierto 100% es que es divino, cancherísimo, moderno y con esta prenda que la acompañamos que es la estrella también de la temporada, además de la babucha, como siempre decimos que en este caso tiene el ribete con brillos y con la argollita que cierra el bolsillo lateral, además de esta prenda, la que también se instaló es esta camisa, es esta prenda que es camisa larga, camisa grande, vestido, se puede usar para todo, sobre el traje de baño, con la babucha, como en este caso, solo con un cinturón ajustando la cintura, realmente es polifunción, polifacética, polifacética, otro término para Gustavo, esta prenda. Además, la acompañamos con esta cartera tipo bandolera que sirve para el celular, para las que fuman, no deberían hacerlo, pero bueno, cigarrillos también van, las cositas pequeñas que tenemos que llevar y las llevamos bien asegurada contra nuestro cuerpo. Me despido por este sábado de todos ustedes y de los recomendados, pero los dejo con los más lindos. Ay, qué linda presentación. No sé qué colores, pero todas las alternativas que le dieron todas tienen que ver con comida. ¿Sabés que tienen hambre en esta tarde? A mí me gustaba el suela, pero me dijeron que no. Suela, dijo Nacho, suela de zapatilla blanca después de jugar al tenis. Eso no es. Era la única alternativa que se pareciera un color suela. Toda la moda de Il Pórtico de Argento que podés encontrar en su local exclusivo en Calle Ceballos, 1640 de nuestra ciudad y además la podés seguir en Instagram como Il Pórtico de Argento. Y ahora llega el momento de hablar de nuestra escuela de modelos y por eso recibimos a Ignacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien. ¿Contento? Contento, yo en verano siempre estoy contento. Y además es el mes que veníamos esperando para hacer el lanzamiento de todas las acciones de este 2023. Sí, tal cual. Allá por el mes de diciembre empezamos a hablar de las cosas que se iban a venir, o por noviembre, de las cosas que iban a venir este año. No lo pudimos nombrar en el mes de diciembre, no lo pudimos nombrar en el mes de enero, pero llega el mes de febrero y tenemos que lanzar todo lo que se trabajó en el verano para este 2023. Y agradecer también a todos los sponsors y a todos los que nos acompañan para poder hacer realidad este proyecto que vamos a contar. Sí, sí, por supuesto. Se viene una agenda muy, pero muy amplia, con desfiles, con trabajos de shooting fotográficos que tuvimos durante todo el año pasado y vamos a volver a tener este año, con capacitaciones, cursos básicos. Bueno, nada, se vienen muchísimas alternativas para los que son modelos y quieren perfeccionarse y para los que quieren ingresar en este mundo. El 2023, te escuché hace un rato que lo dijiste, realmente es la frase, el 2023 es el año para ser modelo. Y gracias a la gente de Metrópolis también que nos acompañaron con toda esta campaña en la vía pública para hacer que muchos chicos y chicas puedan hacer realidad este año de ser modelos y nos ayudaron en esta comunicación. Sí, mucha gente sacándose fotos hasta con los carteles de la vía pública. Y bueno, una información muy concisa para los cursos y es que este año la agencia regala 500 becas para que todas las personas que quieren cumplir su sueño y no pudieron por diferentes motivos, en este 2023, cumplan su sueño y adquieran esta promoción con las cuotas totalmente gratuitas. Exactamente. Nosotros nacimos con la escuela de modelos, tenemos 32 años en el mercado. Después nos fuimos diversificando en otras empresas, en otras actividades, pero le debemos todo a nuestra escuela y agencia de modelos. Estamos agradecidos con todo lo que la ciudad nos ha dado en todo este tiempo y por eso podemos cumplir este sueño de regalar 500 becas con las cuotas 100% gratis para que 500 chicos puedan hacer realidad su sueño de ser modelos. Hay gente que pregunta, ¿dónde está la trampa? ¿Qué pasa con esto? No, no, no. Regalamos las cuotas de 500 cursos de modelos. Es tal cual como se está escuchando. Vamos a contar que los cursos tienen una matrícula de inscripción y una cuota mensual, solo van a abonar la matrícula de inscripción. Solo abonan la matrícula de inscripción. Y los cuatro meses de cursos básicos son sin cargo. Sin cargo. Van a abonar solamente su matrícula de inscripción, como bien decís. Después no hay que pagar clases de fotografía, no hay que pagar ninguna clase extra. O sea, está todo dentro de esa promoción con las cuotas de los cuatro meses totalmente bonificadas. Así que es el año de ser modelos. Gracias también a la gente del Club Español que nos acompaña abriéndonos todas sus aulas para poder recibir a todos estos chicos los días sábado en la ciudad de Rosario. Si necesitamos los salones del Club Español, porque para 500 modelos se necesita mucho espacio. Y el Club Español, como bien decís, siempre nos recibe y muy bien con la cantidad de salones que tiene. Así que se lo vamos a ocupar. Sepanlo que se lo vamos a ocupar. Y también estamos dictando, voy a estar dictando este año charlas abiertas, informativas, que ya vengo haciendo durante el mes de enero. Porque muchas veces la gente no se anima a ingresar a esta actividad o los papás quieren venir y demás. Así que estamos poniendo en distintos horarios charlas abiertas. De una hora, de una hora y pico que comparto con los chicos, con los papás. Donde transmiten sus experiencias también en otras agencias. Y conociendo toda la interna de qué es lo que van a vivir en nuestra agencia de modelos. Está bueno lo de las charlas porque es una buena alternativa. Porque hay gente que obviamente nunca estuvo en una escuela de modelos. Ni los hijos, como padres, como hijos, como modelos, nunca estuvieron. Entonces es una muy buena alternativa para escuchar experiencias de otros. Sacarse sus dudas en primera persona. Nada de mandar un mensaje, nada de hablar detrás de un escritorio. Sino que con vos mismo, con el director de la agencia. Van a poder sacarse absolutamente todas las dudas. Para que sepan que esto del modelaje está muy bueno. Y este realmente es el año. Así que las charlas abiertas pueden adquirir la información en el Instagram. Allí vamos subiendo sobre las charlas. Y si no, nos contactan a través de WhatsApp. O por mensaje directo de Instagram. Y se sacan todas las dudas de cuáles son las próximas. Que tenemos un mes muy movido de charlas. ¿Vamos a dar los contactos? Sí, por supuesto. A través del WhatsApp, como decía, al 3413-1383-46. Y si no, a través de Instagram. Nos buscan como Gustavo Janseschi. O en el Instagram de la Escuela de Modelos como G.I. Modelos. Ok. Allí toda la información sobre las charlas, cursos, shooting, capacitaciones y desfiles. Y todo lo que se viene para este 2023. Vamos a decirlo a coro. Como decimos siempre. Vos podés ser modelo. Muchas gracias Nachito. Quedaste con nosotros. Estás muy facherito. Te gustó. Me mostré la ropa. Me encantó. Me encantó. Me cargaron un poco con los chupines. No sé por qué. ¿Te cargaron con los chupines? Sí, porque me dicen que tengo que usar pantalones más sueltos. Pero a mí me encanta. Tengo miedo que lo descoz. Mirá lo que es este chupín. Es una calza, me dijeron. Qué lindo conjunto. Mirá esta camisa. Mirá esta camisa jaguaína. Ya traje varias de estas. Esto es de la gente de Bacá. ¿Viste Gus? Que la gente de Bacá me trae estas camisas. Lo dije en uno de los programas. Que yo no usaba estas camisas. Pero la verdad que después de ponértela queda muy bien. No sé si a mí me cambia. Me encanta. Estuve la semana pasada o la anterior en el Palace Garden. Ahí tienen un local fantástico con ropa de hombre y de mujer. Con todas las tendencias para disfrutar del verano. Muy, pero muy bueno. Y si no, si no se pueden llegar hasta cualquiera de los locales. Que son muchos. A través de Instagram. Como Backup Jeans. Todas las novedades. Y también en los locales multimarcas de toda la región. Pueden encontrar la colección de Bacá. Quedate con nosotros. Tenemos desfile en vivo. Ya están listas nuestras modelos. Se viene la noche para los acontecimientos especiales. Desde nuestro showroom mayorista en la Ciudad de Rosario. Te presentamos parte de la colección de Noche de Blue Collection. Este verano han sido tendencia los vestidos largos con faldas transparentes. Los vamos a vivir en distintos colores. Y por supuesto la moda muy bordada con muchos brillos para mujeres que no quieran pasar desapercibidas. Encantó este nude. Qué lindo este color acero también. Y estos son los vestidos que después podés seguir usando. Le sacás la falda y lo usás como vestido corto. Está bueno porque esa falda de tul se puede cortar después. Que por ahí el vestido largo después no sabés cuándo te lo volvés a poner. Tenés dos vestidos en uno. Si te queda un vestidito corto para ir al super, para ir a la verdulería. Bueno, para ir al super la única que puede ir así es tela batallés. Pero después no seríamos el super. Viste que tela es así de los brillos. Yo no sé si le cobran cuando llega a la caja a este lavatallés. Porque va así. Con esos brillos. Con esos brillos. Y con ella mucho brillo. Mirá qué lindo este despampanante. Sobre base negra con los payettes tornasolados. Estas prendas además que no tienen edad. Y que se adaptan para todas las edades. Sí, edad y cuerpo porque vienen en varios tallos. Y vienen en varios tallos. Parte de la propuesta de Blue Collection. Una de las muchas etiquetas que podés encontrar en nuestro showroom mayorista. En la ciudad de Rosario. Pueden ver más de las colecciones. Ya están llegando las colecciones a otoño e invierno. Nos pueden seguir en Instagram como GY Moda Mayorista. Y ahí van a ver todos los anticipos de lo que viene para este invierno 2023. Lindísima la alternativa. Una de las muchas etiquetas que van a encontrar en nuestro showroom mayorista. En la ciudad de Rosario. Muchas gracias a las chicas. Y desde acá nos despedimos. Quiero agradecer por la fotografía de nuestro programa. Que es de Fernando Giorgio. La foto de la campaña también es de Fernando Giorgio. La de las gigantografías. Así que muchas gracias Fer. Pueden tomar contacto con él a través del Instagram. Lo pueden buscar como GiorgioStudio-PH. Gracias por acompañarnos. Gracias a todas las empresas que nos acompañan. Gracias a todo el equipo de producción que cada sábado están detrás de cámara. Haciendo lo posible para poder llegar a todos sus hogares con las mejores alternativas. Puedo ir en el medio acá para la foto final. Gracias por acompañarnos. Que pasen una excelente semana. Hasta un nuevo look. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.